Tachibaches, comida, amuletos y botín. ¡Adiós, camarada de los Grummel! Todos recorremos caminos diferentes. Elige el tuyo. Lady Brisa Veloz, comienza la búsqueda de tus hermanos exiliados. Quizá nuestro Adalid pueda asistirte con esta misión. Haremos todo lo posible por encontrarnos, Alto Rey. Por aquí, Adalí. Las tierras, fantasma. Alguna vez este lugar fue el bosque canción eterna. Un lugar de belleza sin igual. El hogar de mi familia, Aguja Brisa Veloz, está cerca de aquí. Este bosque nos dio tantas alegrías a mis hermanas y a mí. Verlo así, me llena el corazón de tristeza. En otros tiempos, este sagrario fue el vivo testimonio de los conocimientos arcanos de mi pueblo. Pero ahora, no es más que ruinas. Los experimentos con el vacío están dando sus frutos. Estoy seguro de que estamos cerca de un descubrimiento clave. A pesar de las protestas de Romath y su mente cerrada. El Gran Magíster tiene que comprender que este poder es crucial para defender a Luna Argenta. Los Sindorei no volverán a ser presas de sus enemigos. Por desgracia, parece que nuestra investigación está estancada. Creo que en los dominios Andilien podemos encontrar algo de conocimiento que nos ayude a impulsarla nuevamente. Los dominios Andilien. Sí. Los recuerdo. Ven a Dalí. La verdad es que estáis liberando el padre. La madre grey 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 grey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dratir. Fue la traición de Dratir lo que le permitió a Arthas corromper la Fuente del Sol y dejar en ruinas a nuestro reino. Por primera vez entiendo por qué Romath se oponía a nuestra investigación. Sin embargo, creo que se puede usar este conocimiento para hacer el bien. Dratir llevó a cabo la mayor parte de su investigación en Aguja de la Estrella del Alba. Debemos ir allí. Umbrick se arriesga demasiado. Se ha encaminado en la senda de la traición. Espero que esta obsesión no termine en su ruina. Vamos. Debemos dirigirnos a Aguja de la Estrella del Alba. 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 En este lugar se percibe un gran poder. Avanza con cuidado. Umbrik es un erudito aplicado. Pero su tenacidad le costó su exilio y el de sus seguidores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Necesito un objetivo! ¡Primero necesito un objetivo! Tus maestros no me esclavizarán a Tere, y tampoco a mis hermanos y hermanas. Esta tormenta de pasiva es un conducto, un portal que debemos sellar. ¿Por qué te resistes? Estás en el umbral de un destino. ¡Primero necesito un destino! Es una pena que mantengas tu actitud desafiante. La paciencia de los maestros es fácil, pero no infinita. No te molestes. Con hay un objeto sin importancia. Nadie podrá detener lo que ya se ha puesto en marcha. Seguramente lo comprendes. Ahí, Tursane está usando esas forzas para acumular cosas Debemos acabar con la influencia que ejerce sobre el pueblo de Umbra Un vacío nos transformará Y les mostrará su verdadera esencia No, esta gente no te pertenece Aún no están perdidos ¿Acaso no entiendes lo que te ofrecemos? De la majestuosidad del caos La gloria de la uncia infinita ¿Por qué te resistes a tu destino, Brisa Veloz? Únete a mí y comparte mi poder Puedo discernir tus mentiras, Tursane Los otros también Como quieras Tu muerte es lamentable Pero necesario Te ofrezco libertad, te ofrezco fuerza Libérate de tus ataduras mortales Nuestro destino nos pertenece a Dursane Tú no definirás nuestro futuro La transformación La transformación está incompleta Debe incompletarse Lo único que yo voy a aceptar Es plensos Valeria Adalid Mi pueblo es libre Pero hemos Cambiado Y las voces Dursane intentó arrancarles la mortalidad Y convertirlos en esclavos del ansia Como él Pero su destino aún les pertenece a Uri Puedo enseñarles a silenciar los susurros A someter a las sombras a su voluntad En lugar de someterse a la voluntad de ellas Mi arrogancia casi nos conduce a la perdición Me involucré con poderes que estaban más allá de mi control Valeria Si nos entrenas Te seguiremos a donde tú nos lleves Puedo sentir los poderes que controlan Son considerables Ustedes serían aliados valiosos para la alianza Luna Argenta nos dio la espalda hace mucho tiempo Hoy Renacemos Y parece apropiado emprender un nuevo camino A partir de hoy Depositamos nuestra lealtad en la alianza A cambio Yo me comprometo a ayudarlos en su recorrido Nuestro Adalid y yo le transmitiremos las novedades al Alto Rey Rhin Entonces Regresaré para dar inicio a nuestro entrenamiento Nos llevará cierto tiempo acostumbrarnos a nuestras formas nuevas Esperamos tu regreso con ansias, Lady Brisa Veloz Y a ti, Adalida Te agradecemos profundamente Por una causa justa Siempre vale la pena luchar Alto Rey Rhin Nuestro Adalid y yo hemos encontrado a los Indorei exiliados Al igual que a mí El vacío los ha cambiado Pero no los despojó de sus corazones y sus mentes Seré su guía Los entrenaré para que controlen los susurros de las sombras A cambio Lucharán por la alianza contra todos sus enemigos Quizá lleve un poco de tiempo que los elfos del vacío Se ganen la confianza de algunas de nuestras tropas Pero mientras cumplan con tus enseñanzas Serán bienvenidos a la alianza Han hecho un gran trabajo por la alianza Lady Brisa Veloz, Adalid Se los agradezco Es un honor servirlo una vez más, Alto Rey Por la alianza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Vacío. Una fuerza insaciable, infinita. Sus susurros han quebrantado la voluntad de dragones y llevaron a la locura incluso a los descendientes de los titanes. Los sabios y los eruditos le temen al vacío, pero nosotros comprendemos una verdad que ellos no comprenden. El Vacío es un poder que puede utilizarse. Un poder que requiere de una bondad fuerte, capaz de dominar. El Vacío nos anuló y nos ha cambiado, pero tú lo demandas. Blande las sombras como un arma para salvar a nuestro mundo y para defender a la alianza. ¡Suscríbete! 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 Saludos. 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 Algunos te dirán que la Luz es el único camino. La única arma capaz de detener a los enemigos de Azeroth. Pero vemos alternativas. Vemos muchos caminos. Muchas posibilidades. Se abren ante nosotros. Muchos te cuestionarán. Cuestionarán tu entereza y tu habilidad para dominar un poder que llevó a la locura a otros cuya fuerza de voluntad era más débil. Juntos les mostraremos que están equivocados Usa las lecciones que te he enseñado para mantener el control Conviértete en un arma para la alianza Aún desde el filo de la oscuridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!